¿Qué tal mi gente? Bueno, las redes sociales están aplaudiendo una vez más a Ashraf Beno por un gesto que tuvo en las últimas nominaciones y es que a nadie se le escapa que esté haciéndolo bien, le esté haciéndolo bien. Creo que lo mejor de todo esto es que creo que lo está haciendo de corazón, ¿no? Y yo creo que cuando lo vemos que lo hace de corazón, vemos una persona natural que argumenta y que hace las cosas como las hace, creo que dice mucho de él, ¿no? Y bueno, os voy a explicar más o menos de qué va la película. A Ashraf Beno, bueno, en las nominaciones, pues hizo algo que a lo mejor la gente no se esperaba, ¿no? Como sabéis, era muy amigo de Yonan, de Adara, y bueno, desde hace un tiempo, sobre todo Yonan, porque sí que es cierto que con Adara tiene su Rizzi y Rafe, pero acaba hablándolos y tal, aunque se tiren los trastos a la cabeza, pero Yonan es como que ha pasado de no discutir con nadie a tenerle una inquina a Arraf, que muchas veces es él el que sigue, sigue y sigue y sigue. Arraf intenta, bueno, vamos a dejarlo ya, y él como que Yonan insiste, ¿no? Es muy puntilloso a la hora de cuando quiere darle caña a Arraf, no lo suelta, ¿no? La verdad que me ha llamado poderosamente la atención y vamos a ver exactamente cuál es el gesto que ha tenido en las nominaciones para que veáis un poco la verdadera cara de Arraf, ¿no? El inequívoco gesto de Arraf, justo al acabar Superviviente, prueba su verdadera cara. Según el televisero, Arraf Beno volvió a demostrar su lealtad con la inesperada decisión que tomó con las nominaciones de Superviviente 2023. Arraf Beno volvió a demostrar que el concursante Revelación de Superviviente 2023, sin género de dudas, junto a Bosco y Artur, fue uno de los que aguantó la friolera de 21 horas disputando un juego de semifinal de líder histórico que puso a prueba su resistencia y en el que había que permanecer sobre una urna el mayor número de horas posible. Todo sin poder desprender la mano de ella de pie, sin tener la ocasión de dormir y teniendo que hacer sus necesidades ahí una lucha épica. La verdad que sí, ¿eh? Yo de verdad no sé hasta qué punto un día va a pasar algo, sinceramente lo digo, yo sé que ellos están acostumbrados a estas cosas, pero un golpe de calor, no hay quien, o sea, puede tener 17 médicos y como les dé un golpe de calor sin tener nada en el estómago y tal, un día vamos a ver una desgracia y ese día acabará Superviviente, ¿no? Y todo porque creo que una cosa es que yo creo que deberían darle algo de comer antes de, un par de horitas antes de hacer las pruebas, porque con la calor, que se junta la calor, el sol, la falta de hidratación que tienen, la falta de sueño, la falta de dormir mal, todo eso se junta y puede que un día haya una desgracia. Por suerte, claro, cuando uno no tiene fuerza pues se rinde, pero hay gente muy cabezona que sigue, sigue y sigue y un día se va a desmayar uno y no se va a volver a levantar. Pero bueno, vamos a continuar con el tema y es que sin embargo la gesta del novio de Isa Pantoja fue mucho más allá al lograr pasar a la final del juego que consistía en la terrorífica Noria Infernal y conseguir imponerse en su duelo con Arthur. Creo que fueron 4.15, 4 minutos 15, menos que otras veces, pero bueno, oye, si saca yo a Arthur a los 4.15 no va a seguir él solo, ¿no? Ninguna vicisitud se lo resistió a pesar de estar completamente exhausto y con los brazos y piernas hinchados y vendados por una alteración en la circulación de la sangre. Arraf fue el que más soportó las embestidas de la ruleta salvaje. De esta manera se hizo con el collar de líder más preciado que nunca en esta fase del concurso y es que además de otorgar la inmunidad en las nominaciones y el poder de designar a un compañero directamente supone una gran ventaja. Carlos Sobera lo cebó durante toda la noche asegurando que en la próxima gala, la que tendrá lugar el 15 de junio, se desvelaría en qué consistía a partir de las 12 de la noche. De momento el enigma se mantiene, es decir, que todavía queda algo en favor de Arraf, entiendo, ¿no? En cualquier caso, sea lo que fuere, Arraf, Beno está más cerca que nadie de hacerse con una plaza en la gran final de Superviviente 2023. Eso es incuestionable. Yo me imagino que sí, que el día 15 lo que nos enteraremos es del primer finalista, seguramente. Nadie lo merece más por todo lo que está demostrando en las últimas semanas como Superviviente y además por ser uno de los concursantes más humillados de la historia del reality. Totalmente de acuerdo con este artículo. Y cuando llegó el momento de ejercer esa nominación directa, aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión de lo que estábamos hablando al principio del vídeo. Así que si estáis y habéis llegado a este punto, gracias, darle like y campanita. Es importante para que lleguen los avisos de los vídeos, ¿vale? Bueno, como decía, cuando llegó el momento de ejercer la nominación directa como líder, bueno, nuevamente se vio un acto de generosidad, lealtad y amiguismo indisputable. Adara Molinero y Artús fueron los nominados del grupo y Arraf determinó completar la palestra señalando a Bosco, ¿vale? Podían elegir a Bosco y a Alma o a quién más. Y bueno, o a Jonan, claro. Y eligió a Bosco. De esta manera libró a Jonan, que tan mal se lo está haciendo pasar últimamente, a Jonan Biergo, sobre el que dijo que no le podía nominar por haber sido amigos en el pasado a pesar de cómo le ha atacado y despellejado en los últimos días. Ojito, porque a esto se le llama lealtad. A esto se le llama lealtad. Porque sigue sintiendo que, oye, hemos sido amigos, yo soy incapaz de, con lo que hemos tenido, nominarte. ¿Vale? Entonces, como, aunque estoy bien con Bosco y tal, pero entiendo que Bosco lo deberá entender, yo soy incapaz de nominarte por lo que hemos tenido hasta hace dos semanas, ¿vale? Con lo cual, un gesto muy aplaudido que se suma al que ya consumó la pasada semana. A Raph también se hizo con el líder a Go en otra extenuante prueba y pese a tener la oportunidad de nominar directamente a una dara muy combativa con él, prefirió salvarle. En definitiva, dos gestos que dejan muy claro la verdadera cara del marroquí por mucho que le intenten denigrar. Y algunos, yo entiendo, que dirán No, pero eso lo hace para quedar bien. Vamos a ver. En un reality, cuando alguien a ti te ha tocado la moral muchísimo, normalmente, en un reality, normalmente tú has dicho, no, no, han echado Castilla y ahora tú vas a pagar por ello. Y cuando a Raph, que insisto, lo conozco de otros dos reality ya, y ha sido muy polémico, y además suele tener inquina con las personas que lo machacan, cuando los salva, tanto a dar a la semana pasada y en esta semana a Yonan, es porque realmente él siente de corazón que no lo puede hacer. Porque si no, con el enfado que tendría con ello, pero es verdad que es una persona que a veces tiene una espinita con ello, tiene su rencor, es verdad que algunas veces es una persona un poco rencorosa, pero yo creo que en este reality lo estoy viendo muy distinto a los dos anteriores. Estoy viendo una madurez en él, una tranquilidad y un saber estar, que en los otros dos anteriores era un machaque, un machaque, un machaque, porque no era capaz, cuando tenía una discusión con alguien, de ser el último, el que tenía la última palabra, tenía que ser él, ¿no? Y es verdad que ahora en este reality lo estoy viendo más maduro. Es verdad que ha tenido que pasar también por problemas físicos muy graves, que engordó, no sé exactamente qué le pasó, pero bueno, lo pasó bastante mal. Y evidentemente, pues bueno, al final estamos viendo una madurez que se está reflejando en Superviviente 2023. Y yo creo que el día 15, si todo va como parece ser, el día 15, Arraf podrá ser el primero en sumarse a ser finalista, ¿no? Si todo sale como entendemos, ¿no? Bueno, no sé vosotros qué pensáis, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Veis este gesto con Arraf la semana pasada y esta semana con Jonan como un peloteo o lo veis como real, de corazón? ¿Lo hace como estrategia o lo hace de corazón? Dejádmelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.